Hola mis queridos seguidores, soy Katia Turru, una chica rusa que habla español, inglés, francés y chino y en este video me gustaría aprender más, saber más de la gente latinoamericana que vive en Estados Unidos ¿De dónde soy? Soy de República Dominicana Soy Dominicana Soy de Tijuana, México De México De Argentina De Venezuela Yo soy peruano ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? Cerca de 15 años yo creo Eh, dos años Ok, porque yo he leído que voy a Chicago y ahí dice que hay un 30% o 28% de la gente latinoamericana que vive allá Eso me parece súper interesante Yo también he trabajado con una chica que vive en Jacksonville Ella es latina y tiene una comunidad también que se juntan entre ellas que acaban de mudarse de Venezuela, de otros países Y pues, a ver, yo quiero saber más Voy a leer en español En el año 2020 la población de origen hispano en Estados Unidos superó los 59 millones de habitantes Buah, de ellos aproximadamente un 61% procedía de México Ah, hispanización de Estados Unidos Ok, eso ya es más reciente Miren, ok, en Chicago sí hay muchísimo BBC Ah, ese sitio web no se abre Pero puedo ver un poquito la imagen que dice Ok, casi 5 millones en Nueva York 2 millones, 2 millones, 1.000, 1.500 ahí Claro, en California me imagino que la cantidad de latinoamericanos es mayor, dicen que ahí se habla muchísimo español En Miami también, bueno, en Chicago también, muchísima gente, mucha más que en Miami aún Claro, 2 millones, más de 2 millones de hispanohablantes Tengo que encontrar algunos eventos allá Seguramente, ya me han escrito un par de personas que viven en esta ciudad Si tú eres o vives en Chicago, yo estaría feliz de entrevistarte o tener alguna colaboración Al menos charlar por internet a ver cómo es la situación ahí ¿De dónde son los hispanos que viven en Estados Unidos? Mexicanos 37%, puertorriqueño casi 6%, los cubanos, Salvador, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Honduras, España, Ecuador, Perú, otro Ya, entiendo Bueno, eso, lo de los mexicanos obviamente sabía Pero Puerto Rico tengo entendido que es un estado de Estados Unidos Ya, eso no sabía desde hace poco Hasta Hace poco Y qué más aquí interesante Claro, obviamente más cerca esté con la frontera con México Allí hay más hispanohablantes Y voy a repetir también que me encantaría poder ir de Estados Unidos a visitar México Y sé que se lo prometí hace ya casi dos años Un año y medio Pero por ahora no puede ser porque nos dieron esta visa que solo puedes entrar y salir una vez Así que me encantaría Pero esto tiene que esperar un poquito Espero que sea muy pronto, de verdad, de verdad, de verdad Comunidad Emigrantes desde el año 1950 Bueno, voy a ver unas fotos mejor Voy a ver unas fotos 40 años de ser hispano-latino en Estados Unidos Voy a acordar quién es El país, escribe Lo que sí me pareció interesante es que Aunque algunas partes de la familia se muden a Estados Unidos Pues tiene igualmente conexiones muy fuertes con su familia Y también creo que una de las características muy fuertes, muy buenas de la gente latinoamericana Que le da importancia a la familia Entonces me gustaría saber sus historias Si hay gente que Bueno, en el caso de María, por ejemplo Se mudaron con su mamá, su hermana Y no sé si alguien más de su familia tiene su negocio familiar Y me parece muy bonito ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de mudarse? Si se mudan por toda la vida O es como temporal Porque aquí en Rusia, por ejemplo Los migrantes de los países Tipo Uzbekistán, Kazajistán Por allá, Turkmenistán Tadjikistán Los están Ellos vienen Y muchas veces tienen su familia Que todavía vive allá Con los hijitos Y les mandan dinero nomás Entonces están trabajando aquí por años Dicenios, años Y me parece muy fuerte Y ahí, ¿cómo es? ¿Ya? Si hay esta tendencia de simplemente Ir allá, volver ¿O cómo es? Realmente me gustaría saber cómo los tratan allá Hace poquito hablé con mi alumno Mexicano Que hace unos años vive en Alemania Y es una persona muy interesante Inteligente Y habla varios idiomas Habla alemán también Pero me confesó que se sentía ¿Cómo lo digo? Que no lo tratan igual Y que sus amigos son extranjeros Otros extranjeros en Alemania Y entonces, en tu caso ¿Cómo es tu experiencia? Si tú eres uno de ellos Que viven en Estados Unidos La globalización es un tema interesante Que por un lado hace Borrar las fronteras De cierto Que por un lado Hace que todo se parezca más Y que hayan empresas parecidas Presentes en casi todos los países del mundo Y como que lo típico de cada país Es difícil de guardarlo Mantenerlo a largo plazo Y seguir teniendo orgullo Ser orgulloso De lo que tú tienes en tu país Entonces ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cuántos se mudan? Y por ejemplo Ahí se forman familias Obviamente Hay ya familias internacionales Y hay más familias internacionales Si ustedes lo ven como algo bueno O inevitable Entonces solo es así y ya O algo negativo ¿Cómo ustedes lo ven? Porque yo sé que la gente de Uzbekistán Por ejemplo Tengo un amigo Que estudió en la misma universidad que yo Y él me contaba Que le gustaban las chicas rusas Pero su familia era en contra De que él esté Bueno A futuro Que se case Con una rusa Y Es interesante Que todavía se mantengan Estas Estas culturas Fuertes Ya Y Creo que los latinoamericanos Son bastante abiertos En este sentido ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno En los próximos videos Voy a Atender ciertos eventos De latinoamericanos En Chicago Y Obviamente voy a subir Todo el contenido acá Así que sigue esta página Si todavía no Estamos en contacto Mi Instagram es Katia Turru Te mando un beso gigante Chao, chao